16 Piedras En los años de la fundación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los santos fueron perseguidos. De 1831 a 1839, serios malentendidos escalaron en ataques violentos contra los santos. La siguiente historia es ficticia, aunque las pruebas de fe representadas en esta obra resuenan con las experiencias de los primeros miembros de la Iglesia. Misura, extremo oeste, 1838. Aquí tienes. Gracias. Fue un gran trabajo. Ve a casa ahora. Muchas gracias. A ti. Elaine. Hola, vine a ver cómo estaban. Oye, pensé que te ibas. Yo atiendo a la señorita. No hay problema. El hacha está tomando más tiempo en arreglarse, pero seguro mañana estará lista. Gracias. Justo estaba por salir. ¿Vas a casa? ¿Cuándo regresa Thomas? Creo que pronto. Me sorprende su retraso. Llevo tiempo esperándolos. Nunca sabes que pasará en una misión. Seguro que está bien. Seguro que está bien. Habla mucho y está retrasando a los demás. Les habla del evangelio. Mis padres ya están cansados de estar escuchándolo todo el tiempo. ¿Y cómo están? Ayer recibí una carta de mi madre. Ya no escribía. Está... Muy bien. Ella es... Cortés. Más de lo que esperaba. ¡Elaine! ¡James! ¡Johnas! Bienvenido. Extrañé mi hogar. ¿Cómo te fue? Fue la gran voz del hermano Johnson, o... Tal vez su convicción, pero mucha gente se quedó a escucharnos. Espero verlos pronto con nosotros. Sería lo máximo. Aunque no fue lo más asombroso. Encontramos a un indio. Viajando por sí solo. Pero era de... No recuerdo su tribu. ¿Y era malo? Oh, no. Un día acampamos juntos. Me platicó de sus ancestros. Según la leyenda, sus ancestros vienen del este. Cruzaron el mar en ocho grandes barcos tortuga. ¿Tortuga? Así los llamaban, porque eran fuertes, capaces de aguantar las olas y cualquier peligro del océano. ¿Ocho barcos? Ocho, justo como en... Espera. En Eterlos... Jareditas. Wow. ¿Serán las mismas personas? Para mí lo son. Qué bien que volviste. Así es. ¿Trabajar de herrero te ha aburrido? Tomás. Por favor, cuéntame todo de tu viaje. Por supuesto. Tú y Elaine deben cenar con nosotros. Hola, Elaine. Hola, hermana del... Por cierto, Tomás, primero bañate. Tú también, James. Creo que a veces olvida que es mi madre y no tuya. ¿El hermano Matthew se enfermó? Nadie pudo disuadirlo. No le importó y fue al pueblo a predicar. A mitad de su sermón se veía muy pálido. No. El espíritu quiere, pero la carne es de él. Hijo, párate y ayúdame. Tu padre siempre ayudaba después de la cena y espero que como él sigas la tradición. Claro que sí, madre. Sé constante. Lamento su pérdida. Tres años pasaron, pero supongo que el tiempo no importa. No cuando nos espera la eternidad. ¿Crees que le habría gustado? ¡Alto! No lo hagas. A menos de que quieras morir. ¡Largo! ¡Dije largo! ¡Todos afuera! ¡Largo! 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 ¿Qué hacemos? ¡Largo! ¡No dejemos que destruyan todo! ¡No debemos guardarnos! ¡Rápido! ¡Vamos por acá! ¡Largo! 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 ¡No! ¡Se la dio mi esposa! ¡Oh, por favor! ¡Se lo supongo! ¿Y el dinero? ¡Dime dónde está el dinero! ¡O te mataré! ¡Rápido, ¡corre! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡Madre! 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 ¡No! ¡Despierta! ¡Madre! 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 Gracias por ver el video. Oye, ¿qué haces? Piensa por un momento. ¡Alto! La mataron. Ya lo sé. Una mujer. Que no era una amenaza. Estuvo mal. Todos lo sabemos. Esto no quedará impune. Alguien vino a verte. Tu hermano Joseph. Tu hermano es mío. James, de verdad lamento tu pérdida. ¿Me acompañarías? Siento mucho lo de tu madre. No merecía morir así. No, claro que no. ¿Por qué lo permitió Dios? Tomamos nuestras decisiones... ...hasta los criminales. Para bien o para mal, se hará justicia. Sí. ¿Te alistabas para algo cuando llegué? ¿Vas a algún lado? Así es. Encontraré al responsable. ¿Y qué le harás cuando lo encuentres? ¿Crees que es lo mejor buscarlo solo? Mejor recurre a la ley. ¿Para qué? La ley no nos protege. Si alguien lo sabe, eres tú. Así que buscas vengarte. No es venganza. Es justicia. Piensa. No hay nada que perder. Si lo hay. Algo de valor eterno. No lo arriesgues. No hacer nada es inútil. Confiar en Dios no es inútil. Él hará justicia. La quiero ahora. No lo decides tú. ¿Qué se supone que haga? Sana. Resiste. Transforma el odio que tienes... en algo mejor. ¿Es lo que haces? Si todo está en tu contra. La obra de Dios nunca será en vano. Necesita buenos hombres. Que enseñen a sus hijos acerca de Jesús. Ten calma. No estás solo. ¿Irás al extremo oeste con nosotros? Ningún lugar es seguro fuera del pueblo. Nunca lo es. Estaremos mejor. El miedo nos hace presa fácil. Ya nadie lo entiende. No creen en lo que creemos. Les disgusta. Como nuestros padres. ¿Qué habría cambiado si lo entendieran? Es cierto. ¿Todo bien? ¿Hablaste con un indio de sus ancestros? Sí, pero... ¿Sabes cómo encontrarlo? ¿De qué están hablando? Ya sé lo que haré. Este tipo de ataques... expulsados de cada pueblo... Tienes razón. Nadie lo entiende. No olvides masticar. Si fueran creyentes, todo sería distinto. No puedes hacer que crean. Lo sé. Y si les muestro algo que prueba... que el libro de Mormón es real... ¿Qué tienes en mente? El hermano de Yared hizo que Dios tocara 16 piedras. Y al tocarlas brillaron. James, no estoy seguro. Piénsalo. Lo que sea que mostremos al mundo... siempre habrá alguien que diga que es falso. ¿Piedras brillantes? No hay manera de explicarlo sin el libro de Mormón. Tiene coherencia, pero... Tomás. ¿Qué diferencia habría hecho para tus padres? Elaine. ¿Y si les mostraras algo que no pueden negar? Prueba de que no abandonaste tu hogar por una falsa fe. ¿Cómo encontrarlas? ¿Cómo encontrarlas? ¿Estás listo? Será un viaje corto. No lo sabes. Puedo hacerlo. No deberías ir solo. ¿Quién me acompañará? Nosotros. Si te da miedo, yo puedo cuidarme solo. ¿En serio? Yo sé que sí. Quiero acompañarte. Yo también. Elaine, no es seguro para una mujer. Pero iré con dos valientes hombres a mi lado. Iré contigo. Ok. Traeré nuestras cosas. ¿Podemos descansar? Tomás, detente un momento. Pensé que teníamos prisa. Descansen sus caballos. Gracias. Mañana estaremos en el campamento de Kichi. Si es que sigue ahí. ¿Es alguien confiable? No puede suponer. Solo preguntaba. Está bien. Estaremos juntos. Es un buen hombre. Ya quiero que lo conozcan. ¡Vamos! Eso no fue un descanso. ¿Dónde dormiremos? Donde caiga la noche. ¿Eso es seguro? Claro que sí. No te preocupes. Ser precavido no hace daño. Suenas como a mamá. No digas eso. Es cierto. Ahora que lo pienso, no es tan terrible. Miren, ¿qué tenemos aquí? No pasa nada. No nos harán daño. Sí. Se ven inocentes. No habrán pensado viajar sin pagar algún... ...veaje. ¿Veaje? Somos viajeros, como tú. Bueno, si son tan honorables, en ese caso... ...no estarían viajando sin pagar el impuesto, claramente. No hay impuesto. Lo hay si así lo decidimos. Yo tendría cuidado. No es muy común ver a una linda mujer. Déjenos pasar. En serio, es urgente. ¿Con qué urgente, eh? ¿Por qué no lo dijeron antes? Nosotros podemos entenderlo, amigos. Paguen el peaje y... ...pueden continuar con su viaje. Estos caminos son libres. Bueno, nosotros hacemos unas reglas, así que... ...¿quién de los tres se opone? Además... ...creo que les conviene pagarnos. Explícate. Es nuestra manera de mantener este peligroso camino. ¿Seguro? ¿Todavía suena a mamá? Sí. Solo que esta vez tuviste la razón. No llegaremos al pueblo. De igual forma, no podemos hospedarnos o comer algo justo ahora. ¿O sea que somos pobres, sin rifles y sin caballos? Al menos no encontraron todo el dinero. No podemos continuar tan expuestos. Hermana, no hay otra manera de hacerlo. No te preocupes. No pasa nada. ¿Nada pasará otra vez? Debimos pelear. No teníamos oportunidad de ganarles. Somos solo tres, desarmados. Pude haber intentado. ¿Estás loco? ¿Y arriesgarnos a todos? ¿Y Aileen? Mejor sigamos. Antes de que se meta el sol. Tenemos la peor suerte. ¿Y cómo llegaremos tan lejos a pie? No puedes rendirte. Apenas empieza. ¿Y si Dios no quiere que encontremos las piedras? ¿Por qué no querría? Ayudará a su gente. Los caminos del hombre no son los de Dios. ¿Acaso este viaje ha cambiado algo en tu corazón? No hay que desmotivarnos. A comer. ¡No! ¡No! ¿Qué? El campamento está cerca. Sí, sí. Pasamos de estos árboles delgados a este llano. Luce exactamente igual a donde estábamos. Vamos. Estamos cerca. Creo que... ¿Qué es aquí? Es la cuarta vez que lo dices hoy. ¡Por aquí! ¡Es nuestro día de suerte! ¿Dónde está? ¿Se dirigía al oeste? Sí. Creo que se ha ido. Lo habríamos visto. O no se fue al oeste. Lo encontraremos. Sé que lo haremos. ¡Ah! ¡James! ¿Crees que puedes casar a un indio? ¿Quién te crees? ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Espera, Kichi! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Tomas! ¿Recuerdas? ¿Pastor? Sí. Sí, es mi amigo. Venimos en paz. Juro que es en paz. ¡Es en paz! Pensé que eran malos. Vengan. Síganme. ¿Por qué aquí? Me contaste de tus ancestros y queremos información. ¿Por qué? ¿Se unirán a mi tribu? ¿Y tú a la de nosotros? ¿Y tú? James. Me llamo James. Ella es Elaine. Mi hermana. Kichi. Es un placer. Mis ancestros. Escuchamos algo de que ellos cruzaron el mar. Sí. Y lo hicieron en ocho barcos. Sí. ¿Puedes contarnos más a detalle? No recuerdo todo. Sé que mis ancestros huían de algo. Peligro. Viajaron buscando nuevas tierras. Más seguras. ¿Y qué hay de los barcos? Los hicieron... para cruzar las aguas. Los barcos, tortuga. ¿Puedes darnos más detalles? Los barcos eran muy fuertes. Las olas no los destruyeron. Mi gente vino a esta tierra. Una tierra segura. Luego, viajaron a pie. Aquí crecieron. Y muchos vinieron de otros lados. ¿Qué hay de unas piedras? ¿Piedras? Luces. ¿Luces o piedras? Ambos. Buscamos algo que tus antepasados hayan traído cuando cruzaron el océano. ¿Piedras? Piedras que irradian luz. Hay un registro que menciona estos ocho barcos, tortuga. Y dice que antes de cruzar el océano, su líder tomó dieciséis piedras y pidió a Dios que las tocara para iluminar los barcos. Así el señor tocó cada piedra con su mano, una a una, y brillaron dándoles luz en su viaje. No conozco esa historia. ¿Tienes el registro? Piedra. Creo que me acordaría. Hay tesoros perdidos. ¿Sabes a dónde fueron tus ancestros? Conozco un registro. Cuando era pequeño, creo que lo tenían los jefes. Redondo, delgado, metálico. Era algo muy especial, con muchas historias. ¿Sabes dónde está? Hace tiempo fui con mi abuelo a una cueva. Pero yo no pude entrar. Solo manos limpias pueden tocarlo. Si no, un gran mal se avecina. Tomaré el riesgo. Es el registro sagrado de mi gente. No quise faltarte al respeto, pero tengo que saber cómo encontrarlo. Si lo hago, puedo probar que la iglesia de Jesús aún existe y detener a criminales y asesinos, como el de mi madre. Espero que seas digno. Esto me fue heredado. El mapa que usaban mis antepasados. ¿Qué significa? Una cueva escondida y un altar al este. ¿Qué tan lejos? Tres días, en el río, al sur. Hay un árbol que parece un trono y un altar, muy cerca. Esconde tesoros. No los tomen. Solo tomen el registro. Lo regresan cuando terminen. Lo prometo. Guárdalo. Lo haré. No, es para ti. Hay que hospedarnos. ¿Se puede? Quiero analizar el mapa. Asegurarme de que vamos bien. Es el río que Kitschi mencionó. ¿Crees que lo haya visitado? No adentro. Él mismo lo dijo. Pero, ¿por qué no? Parece un buen hombre. ¿Crees eso? Casi no dijiste nada. Me asusta. ¿Y si encontramos las piedras? Kitschi sabría de su existencia. Pero él nunca ha estado adentro. ¿Y si están? ¿Qué es lo que haremos? ¿Cómo qué? Prometimos no tomar nada, excepto el registro. Asegurémonos de que todo sigue ahí. Hay que encontrar la cueva. ¿Qué tan lejos llegaremos? Lo más que podamos. ¿Te imaginas a mamá caminando tanto? Nunca. La única vez que recuerdo a mamá caminando tan lejos fue cuando instalaron una fábrica de telas. Y todas las mujeres hablaban de ello. Papá tenía trabajo en otro pueblo y tomó la carreta. Y mamá era... Era pésima cabalgando. Es verdad. Y todo el camino regresó a pie. Recuerdo cómo se quejaba de que le dolían las piernas. Es cierto. Lo hacía por esa fábrica. Hola. ¿Quieren que los lleve? No queremos ser una molestia. No es una molestia. Todos vamos al mismo lugar. Gracias. Pero estamos bien. Bueno. Como gusten. Tengan mucho cuidado. Igual. ¿Por qué no aceptaron la ayuda? Es raro que un desconocido ofrezca ayuda en esta zona. Es muy peligroso. ¿Desde cuándo se apartan del peligro? No tenemos caballos. En verdad pueden ayudarnos. Oigan. Oh, oh. Gracias. No hay problema. Suban. Me llamo Gordon. Y él es Billy. ¿Qué tal les va? Soy Thomas. Él es James. Y mi hermana Elaine. Siéntense. Sujétense. Muy bien. Aquí vamos. ¡Arre! ¿Qué diría tu madre si te vieran ahora? Algo de mí siguiendo a otra loca persona a un lugar lejano. Estaría orgullosa de tu valentía. ¿En serio? Sí. Me dijiste que ella fue cortés en su carta. Me duele que Thomas y yo nos fuimos. Mi padre estaba furioso. Nos decía ingratos. Pero el tiempo lo cura todo. ¿Escucharon algo del libro de Borja? No creo. Los rumores de Joseph y la iglesia los espantaron. Es por eso que Thomas pensó que irnos sería mejor. Siento que hayas tenido que hacer eso. Me alegra que estés aquí. ¿Tienen mucho viajando? No, por desgracia. Nos robaron los caballos. Si no, ya habríamos llegado. Oh, lo siento. Hay de todo en este mundo, ¿no? Así es. ¿Por qué van al este? Negocios. Hay que ganarse el pan. ¿Qué negocios? Comercio. Compro y vendo productos. Seguro. ¿Algo en particular? Trigo. Vendimos todo unos pueblos atrás. ¿Y son del este? Ah, no. Dejo que el camino me lleve. Pero, ¿qué de ustedes? ¿A dónde se dirigen? Eh, vamos a... Solo vamos a visitar a unos familiares míos. ¿En serio? Mi madre murió hace poco. Debo informar a su familia. Lamento escucharlo. Eh, Billy. ¿Qué? ¿Qué? Shh. El mapa que resguardan está en la bolsa. Ve a buscarlo. Ellos lo tienen. Estoy atorado. Toma la bolsa. Está debajo de él. Bien. Después lo intentamos. Pero al primer descuido les arrebatamos ese mapa. Oye, Gordon. ¡Gordon! ¿Qué debo de hacer? Calla. Los despertarás. Los despertarás. Los despertarés. Los despertarás. Rápido, debemos irnos. ¿Lo logramos? Sí, no nos despertamos. ¿Por qué tuvimos que huir? No es casualidad que nos ayuden. Quieren el mapa que nos dio Kitsch. Nos falta mucho para llegar, ¿verdad? La carreta fue de ayuda. Y les dará ventaja a Gordon y a Bill. Es por eso que debemos apurarnos. ¿Ahora vamos al sur? Sí, a buscar el árbol. ¿Cómo lo describió? ¿Muy parecido a un trono? ¿Y en dónde está? ¿Sabremos reconocerlo? Ya lo veremos. Podría ser cualquiera. Debe estar aquí. Los dos, abran bien los ojos. ¿Pero cómo se ve un árbol que parece un trono? Podríamos sentarnos en él, ¿no? Eso creo. ¿Cómo ese? Este no es nada cómodo. Pero me gusta. ¡Miren! ¡Mi imperio! Es igual a un trono. O sea que el altar está cerca. ¿Cómo es un altar? Como una mesa de piedra. Recuérdenme qué dijo Kichi del altar. Que había una cueva escondida. Una cueva estaría en una colina, no en un llano. ¿Cómo ese lugar? Precisamente. Sepárense, busquen algo parecido a un altar. ¿Puede ser esto? ¿Qué tan alto es un altar? No lo sé. No sé tanto como tú. ¿Puedes ver algo? Aún no. Hermana, ¿nos vas a ayudar? Saco una piedra de mi zapato. Lo que sea aquí puede ser un altar. ¿Cómo sabremos si es el correcto? No lo sé. Hay que seguir buscando. ¿Qué tan alto es un altar? ¿Qué tan alto es un altar? Creo que encontré algo. Es el mismo símbolo del mapa. Es este ¿La cueva está cerca? Es extraño ¿Qué? Parece que el agua entra directo a la roca, miren Es como si pudiera abrirse Ayúdame a moverla Uno, dos, tres ¡Eso es! Pásame la linterna, por favor Increíble Wow, miren todo esto Sí, solo tengan cuidado, empiecen a buscar Busquemos, necesitamos el registro Kichi dijo que está en planchas de metal Busquen algo parecido Busquemos planchas ¿Dónde estarán? No las veo por aquí No veo nada de lo que dijo Kichi, pero... Tampoco yo ¿Qué dijo de Sergin? Que no se sentía digno O algo así Un gran mal Se avecina si las manos no están limpias ¿Qué? ¡Lo escuché! Manos limpias Oigan, hay algo aquí Planchas de metal Puede que sea libro del mormón Aunque ese es de oro Oro Me gusta como suena Gracias por traernos aquí A la próxima vez que hablen de algo valioso Guárdenselo Seguro estaban en el pueblo ¿Nos estuvieron siguiendo? No habrán creído que los perdimos, ¿o sí? ¿Qué les digo? Somos determinados y dispuestos a trabajar ¿Por qué no mejor se mueven para allá? Mira todo este botín Es inmenso Este es el principal ¿Cuánto vale? Nada, por favor Hijo, no soy un tonto Creímos haberlos perdido, pero dejaron un buen rastro ¡Qué gran detalle! ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Uh! Guárdame uno de esos Por cierto, hubiera sido mucho más fácil traernos en la carreta No caminando No podemos permitirlo Hay que tener cuidado ¡Oigan! ¡Silencio! Prometimos a Kichi que íbamos a cuidar los tesoros ¿Y tú sabes cómo? Tenemos suerte que hayan encontrado este lugar Hemos pasado hambre Esto nos ayudará ¿No eres comerciante, cierto? Sí lo soy Nada de esto es suyo Tampoco tuyo No saben si vale algo Me arriesgaré Esto Debe valer algo Para haberlos traído Oye Déjame verlo Sé reconocer cuando algo tiene valor Quédate ahí Y si yo quiero algo que tú viste Solo demuestra lo estúpido que eres Al final lo dividimos ¿Qué harán con nosotros cuando acaben? Tendremos que regresar Hay mucho por cargar Habla por ti mismo Me llevaré todo La carreta está lejos Iré por ella Tú vigílalos No Tú vigílalos Solo mátalos Está bien ¡No! ¡No! ¡Atrás! ¡Ven! Espíranse ¡Esperen! Los ayudaremos a cargar todo No podrán con todo No podrán con todo Les ayudaremos Por favor Por favor Muy bien Muy bien ¿Qué hacemos? Rezar ¿Y hay más? Regresaremos Regresaremos Todo estará bien Rápido Carguen algo O les quitaré la vida ¿Dónde dejamos la carreta? Está allá ¡Idiota! Apúrense Rápido y no se detengan ¡Hermana! ¡Revátala! ¡Rápido! ¡Oye! ¡No la toques! ¡Lily! ¡Ahí voy! ¡Ahora verás! ¡Solo disparales! ¡Alto! ¡No te muevas! Bueno ¿Y tú qué crees Que vas a hacer con eso? No tienes el valor Para matriar ¡No! ¡James! ¡Elaine! ¡Vámonos! ¿Crees que nos estén siguiendo? No lo sé Y no me extrañaría No hay manera de saberlo Los dejamos vivir Debimos matarlos ¿Qué? ¿Qué se supone que hagamos? Kichi Los tesoros Lo sé Prometimos resguardarlos Lo sé No podemos regresar Lo entenderá Sigamos caminando ¡Párate! ¿Qué? ¡Escaparon! Pero dejaron todo No todo ¿No todo? Tenemos lo demás Pues tómalo Yo quiero esas planchas ¡No importan! ¡Qué estúpido eres! Tomaron las planchas Y dejaron todo esto Ellos saben Que las planchas Son lo más valioso Carga la carreta E iremos a buscarlos ¿Entiendes algo? No Busquemos a Kichi Puede leerlo Seguro se movió Tardaremos mucho En encontrarlo No pasa nada Si nos retrasamos Necesitamos que nos ayude ¿De qué nos sirven Si no las entendemos? No Tiene sentido No es cierto Tal vez nos equivocamos Al venir a buscar Esta reliquia Igual las piedras Nunca existieron ¿Dónde está tu fe? Disminuyendo No debe ser así No debe ser así Tú quisiste que rezáramos Ellos nos quisieron matar Y recé ¿Qué tú no? Fuimos protegidos Luchamos por ser libres Dios nos protegió Luchamos Y Él nos dio fuerza No te das cuenta No puedes dormir Tampoco yo Tenía razón Siempre la tiene Si solo tuviera su fe Tú tienes más Él se entregó por completo al Evangelio Lo seguí y abandoné mi hogar Porque creo en Él Yo no soy sabia No tengo su convicción Me pregunté Si dejar a nuestros padres Fue lo mejor ¿Pero dónde quedó mi fe? Eres más fuerte De lo que piensas Créeme Tuve el ejemplo De mis padres Pero Soy tan tébil Pero tú Tuviste el coraje De abandonar La seguridad De tu casa Eso fue Tomás Siempre recurro a Él Para proveerme Protegerme Para un testimonio Padre en el cielo Qué egoísta He vivido Con la protección De tu mano Pero yo solo Lo menosprecié Te agradezco Por habernos salvado Agradezco Al sabio Evangelio Que me ha bendecido Por favor Bendice a los que buscan La verdad Guíame directo A las piedras Que ayuden a los demás A tener fe Bendice a mi madre Bendice a mi madre Y dile Cuánto la extraño Y que le agradezco Por ser Mi mejor maestra Quiero una comida decente Tú solo piensas En comida En casa nunca nos faltó alimento Desaparecí Cuando tocaba la mesa Tan buena eres cocinando No te muevas ¿Escucharon? ¿Dónde estás? Dame dinero Solo trajiste Oye Suéltalo De pie Despacio Tranquilo James Oye Déjalos ir Váyanse de aquí Ahora Rápido Señor Puede oírnos Es sacerdote El pueblo está cerca Puedes caminar Sí Lo siento Pedí algo de comida ¿Me darías agua? Por favor Todavía sangras Gracias por ayudarme ¿Por qué lo estaban atacando? Tuvimos diferencias ¿Quién hiere a un sacerdote? Muchos Te lo aseguro No es la primera vez Que me atacan Por mis creencias Ni la última Pensé que éramos los únicos ¿Los únicos? No muchos están de acuerdo De nuestra religión Siempre habrán los que se opongan A la luz de Jesucristo Es triste que incluso Hasta en este país Fundado por la Libertad religiosa Son extraños ¿Y eso por qué? Los tres se arriesgaron A ayudarme Ningún hombre debe ser perseguido Por lo que cree ¿A dónde se dirigen? No estoy seguro Un amigo nos contó de ellas Eran de sus antepasados Pero No las entendemos ¿Cómo esperan que los ayude? Es algo que ayudará A eliminar la persecución Que vivimos Pasé un tiempo Con una tribu de indios Del noreste Su escritura Es muy similar ¿Sabes leerla? Como buen creyente Del señor Leo hebreo Aunque contiene Muchos símbolos No solo letras Interesante ¿Qué? Siempre creímos Que los indios No conocían a Cristo Sino a sus ancestros ¿Sabes lo que significa? ¿Esto ¿En hebreo? Jehová O sea O sea O agua Pueden ser lo mismo ¿En serio Crees que puede leerlo? Eso espero Esto es triste ¿Qué cosa? Los ancestros del registro Lucharon por sus vidas ¿Sabes si dice algo De unas piedras? ¿Piedras? O el número 16 Tal vez Oh, sí Vinieron con piedras Pequeñas Pensé que me había equivocado ¿En serio? ¿En serio? Según lo que estoy entendiendo Era un secreto Algo Que heredaban con el tiempo Dieciséis piedras De familias selectas Esta gente Viajaba por las tierras En esta tierra Pelearon Muchas veces No sé qué les pasó ¿Por qué no? El resto Solo habla De algunas personas Nos dieron este mapa Indica dónde viajaron Interesante Esto Esto es agua Agua oculta O Un velo Un velo de agua O una ventana No, no había ventanas Un pasaje A través del velo ¿Un pasaje A través del velo? ¿Qué quiere decir? ¿Muerte? No lo sé ¿Estás bien? Me duele Debes descansar ¿Pero qué pasó Con esta gente? Algunos se fueron Oyeron Oyeron de la guerra James Sí, que descanse Mañana continuamos Antes podría decirnos ¿Dónde está la piedra luminosa? Está aquí Gracias Escuchen En Ether El número de hermanas Y hermanos Del hermano Jared Eran 22 almas Y el número De los hijos E hijas de Jared Eran 12 Teniendo a sus cuatro hijos Pueden ser Los 16 hijos juntos Como dijo el sacerdote Y les heredaron Las piedras ¿No te impresiona? Ya tenemos Otra prueba más Que habla De los Jareditas Increíble No veo El símbolo De las piedras Otra vez O me equivoco Con tantos símbolos Es complicado ¿Y lo Que dijo Acerca de las guerras? Los Jareditas Entraron en conflicto Entre ellos Y fueron destruidos A menos que Algunos hayan escapado Oigan Miren esto ¿Lo encontraste? ¿Qué significará esto? ¿Qué significará esto? No debí usar la cama Debías estar cómodo ¿Y te sientes mejor? Sí Gracias Te hace aderaterrador Es cierto ¿Te enojaste con Dios Porque te lastimaron? ¿Y tú? Intenta no estarlo ¿Y crees en Jesucristo? Él sufrió más que nosotros Para mí Sufrir En su nombre Es como cargar su cruz ¿Cómo se aligerará su carga? Si hubiera estado con él En Jerusalén Lo habría acompañado Cuando me lastiman Aquellos que no creen en él Siento que me acompañan No me enojo con Dios Nunca Les traje algo de pan Qué amable Quiero darles las gracias Aparecieron cuando los necesitaba También nos ayudaste Podrías Decirme algo de lo que encontré Claro Interesante ¿Qué? Los símbolos Una serpiente Esta es su cabeza No El ojo ¿Dónde está la joya? ¿Y qué hay del otro símbolo? El símbolo de la luz Piedra luminosa ¿Pero dónde está? Buscan esta piedra, ¿verdad? Debo encontrarla ¿Y qué significa el ojo? No lo sé ¿Qué? En el mapa hay un cerrojo Es un símbolo inusual de una serpiente Piensa como ¿Dibujas una serpiente? ¿Sería así? Tal vez me parece Extraño Porque Eso no es Un símbolo Es un lugar He estado ahí ¿Dónde? Está en Ohio A dos días Al sur de Columbus Viajen al norte de Portsmouth Al oeste del límite Entre estos dos pueblos Pregunten cuando se acerquen La gente lo conoce ¿Cómo le llaman? Loma Sermilde Gracias Tienes que ver esto Cuídense de los mormones Propaganda así es la que promueve El odio hacia todos nosotros Te dije que no estaban ahí Sí Ve y revisa por allá Buscaré en el hotel No necesitamos cazarlos Tenemos las reliquias que robamos de la cueva ¡Cállate! Ya ¿Quieres tu parte? Haz lo que diga Está bien Gracias Gracias Con cuidado Gracias Creo que estamos cerca Esperen Porque estoy muy Cansado No recuerdo la última vez que comimos bien ¿En qué estás pensando? En el periódico Lo que dicen de nosotros ¿Qué les hemos hecho para que nos odien? Las personas temen a lo que no entienden Es más que eso, quizás El extremo oeste no está en un área civilizada Me pregunto, ¿qué pensaría mi padre? Muchos pueblos están al borde del peligro y... Tierras de nadie, con más criminales que nada Como los ladrones Somos diferentes, ¿en verdad? No hay excusa para lo que hicieron Tal vez nos espera un lugar mejor Miren Es increíble ¡Vamos! El sacerdote mencionó un ojo de serpiente, ¿verdad? Sí Quiere decir que estamos cerca ¿Ahora qué? Dijo que estaba en el ojo de la serpiente Solo hay tierra ¿Dónde está el ojo? La joya ¿Qué? El ojo está en medio del símbolo Está justo en medio de la cabeza Es... Justo donde estamos parados Pues yo aquí no veo nada No está a la vista Enterrado Solo necesitamos encontrar una pala Nos tomará todo el día O más tiempo si se encuentra muy profundo Debemos ser pacientes Nunca me habías pedido que fuera paciente Tomás, no pares ¿Y si no es el lugar correcto? No, recuerda el símbolo Es el lugar correcto Debe haber otra manera Para empezar, tus quejas no nos ayudan Tengo derecho a quejarme Tú fuiste quien quiso venir Debía hacerlo No era seguro que viajaras solo ¿Quién sabe qué habrías hecho? ¿Qué? Me habría ido bien Te habrían disparado Los que atacaron al sacerdote Pero habría valido la pena ¿En qué momento comenzarás a razonar lo que dices? ¿Será esto? Es solo piedra Seguro no es nada Ten Gracias Tomás ¿Lo levantamos? Tenemos que escarbar ¿En serio? ¿Qué es este hoyo? Podría ser Debido Un saludo Podría ser Podría ser Podría ser Díganme, ¿esto les dice algo? Déjame ver. Busquemos en el mapa. Los hoyos parecen estar fabricados. No es que esté dañado. ¿Me lo prestas? Esta es la cueva. Este otro hoyo cubre esta línea de aquí. La loma serpiente. Y la medalla parece alinearse. ¿Qué hay del otro hoyo? ¿Qué puede ser? Tal vez un río. No lo sé. Este es el símbolo de Jehová. Y el símbolo de la luz que dijo el sacerdote. Y el de la piedra. ¿Las piedras de Jehová? Las vamos a encontrar. Para eso, debemos conocer los otros símbolos. ¿Qué es esto? Ya no importa. ¿Y tú qué crees que había? Lo que sea es mío. De nosotros, ¿verdad? ¿Pesadillas? ¡No! ¿Pesadillas? Sí. Sigo soñando con mi madre. Ella... Cuando Tomás y yo nos unimos a los santos, primero conocimos a tu madre y nos invitó a cenar. No, yo no recuerdo eso. No, yo no recuerdo eso. Es que no acepté. Era tímida e insegura. Siempre fue muy amable. Gracias. Es bueno recordar lo buena que fue. Cuando mi padre murió, temí por ella. Pero la familia vecina, los Williams, el hermano William, perdió la pierna. Mi madre iba... diario, hacía el quehacer para que todo estuviera bien. Estuvo ahí en los peores momentos. Era muy fuerte. Así como tú. No había pensado que sentiría si supiera lo que hago. Lo entendería. Estaría muy orgullosa. Buenos días. ¿Qué estás haciendo? Leyendo el periódico. Me cansé de buscar respuestas en el mapa y quise descansar. ¿Encontraste algo interesante? Nada confiable. Escucha esto. Agua tónica sanadora. La cura a las enfermedades. De la fuente del agua viva. Espera. ¿Ya viste que es el mismo símbolo? No, es una coincidencia. ¿Dónde fabrican esto? ¿Hace cuánto? Esta mañana. Nos alcanzaremos. Bienvenidos. Les ofrezco la cura para sus dolencias. Sí. Justo a tiempo. Solo quedan algunas botellas. Esperábamos ver la fuente por nuestra cuenta. No es necesario. Viene directo de la fuente. Pero viajamos mucho para ver la fuente. ¿Para qué? Es una... larga historia. Tienen a robar mi tónico. No, no es cierto. ¿Creen ser los primeros en querer robar mi negocio? Señor, robarle no es nuestra intención. Solo queremos ver la fuente. La respuesta es no. Vivo de esto y no me lo quitarán. Tiene que creerlo. ¡Es suficiente! Ahora largo. Compraremos sus botellas. James. Son muy valiosas. Es un diseño muy interesante. ¿Y? ¿Estaba en la fuente? Tal vez sí, tal vez no. Ya hicimos negocios. Largo. Es la fuente que buscamos. Claro que sí. Aunque no sé por qué gastaste todo nuestro dinero. ¿Y si no nos dice dónde está la fuente? Se quedó sin tónico. Va a abastecerse de su amado producto. Buenas tardes. No, no. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se está tomando su tiempo. Apúrese. ¿Quieres decírselo? ¿Qué pasa? ¡Vamos! Es aquí. Sé dónde es. ¿Dónde? ¡Aquí, en la fuente! James. James. ¿Dónde está? No, ya estoy mojado. Puedo hacerlo. No, ya estoy mojado. Deja estar aquí. Oye, tal vez... ¡No! ¡No! Es aquí. Debe aparecer. Deja estar aquí, pero... ¿Dónde? No hay símbolos de Jehová por aquí. No significa nada. Estaba en todos lados. ¿Fui un tonto por buscarlas? No. Nunca. Estamos cansados. Vamos a descansar y aclarar nuestras mentes. Míralos. No encontraron nada. Cállate. Me trajiste hasta acá cuando vale más todo lo que robamos de la cueva. ¡Basta! ¡Idiota! Elaine. ¿Qué es lo que dijo el sacerdote sobre el agua? Esto es agua. Un velo de agua. O una ventana. Un velo de agua. ¡Es la cascada! ¿Será cierto? ¡La ventana! ¡El símbolo! Creo que... ¡Hay algo aquí! ¿Lo encontraste? ¡Lo encontramos! ¡Miren! ¡Es la vidra! ¡No hiciste! ¡La encontraste! ¡La encontraste! ¡Espero que sea bueno! ¡Tráemelo para acá! Me he distraído. No nos hagan daño. ¡Dámelo! ¡No hagan tonterías! ¡Rápido! ¡Dámelo! ¡Curran! ¡Déjalos! ¡Es nuestro! ¿Qué es? ¡No es nada! ¡Tras ellos! ¡Ahí están! ¡Helene! ¡Rápido! ¡No es nada! ¡Tomas! ¡Vete con el leite! ¡Por aquí! ¡No! 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 ¡A dónde suena! ¡Por aquí! ¡Suscríbete! ¡No podemos perdernos! ¡Thomas! ¡Alto, espera! ¿Qué? No hay que dejarlo. Él te quiere a salvo. Nos necesita. No hay que dejarlo que lo lastimen. ¿Dónde está? Sigue buscando. No deben estar lejos. ¡Alto! Yo no haría eso en tu lugar. Eso dolió. ¡Entrégamelo! Es muy pequeño. Eso no vale nada. Para mí vale todo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Esto es algo que va a hacernos millonarios. Aunque puede que no valga nada. No me parece que sea así. Pero no es especial por cuánto dinero pueda valer. El dedo de Dios lo tocó. Por favor, es... sagrado. Créeme. También para mí es algo sagrado. No me importa quién lo tocó. Ahora me pertenece. Nos pertenece. ¿Verdad que es nuestro? No. ¿No te olvidaste de mí o así? ¡Cállate! ¡Tú cállate! Somos socios, ¿recuerdas? Primero tenemos que deshacernos de él. No me des órdenes. ¿O qué? ¿Piensas traicionarme? Oí lo que le hiciste a los otros. Cuando obtienes lo que quieres, te deshaces de ellos. Oíste mal. ¿Quién te crees que eres? Dime, ¿piensas que eres alguien más inteligente que yo? Y sí que lo soy. ¿En serio? Eres tonto hasta los huesos. Anda, arruina todo esto. O apégate al plan. No te creo. No me importa. Tenías que complicarlo todo, ¿no es así? Fue un intento, pero no te sirvió de nada. ¿Quieres ser el primero? Vas a traicionarme. ¿Games? ¿Estás bien? Estoy bien. La piedra. ¿Lista? Sí. Está muerto. James. Lo hicimos. Si tenemos una, ¿en dónde estarán las demás? No lo sé. ¿Acaso importa? Necesito una para probar qué libro de mormón es verídico. ¿Cuánto falta para llegar a casa? Es su carreta. Y así regresaremos. ¡Miren, son los tesoros! ¡Arre! ¿Por qué nos molestamos en hacer una fogata? No podemos arriesgar la piedra. Nos costó mucho encontrarla. Iré por más leña. En éter, los jareditas se negaban a creer las advertencias de Dios. No se arrepintieron. Debieron creer. Sabían que se equivocaron y no les importó, aún después de ser derrotados. Eran demasiado orgullosos. ¿Orgullosos? Eso creo. O tal vez fue muy poca fe. ¿Qué quieres decir? Tu descubrimiento es notable. Sabemos que Jesucristo la tocó y la iluminó. Hemos pasado por muchos peligros. ¿Por qué sigo dudando? ¿Estoy tan ciega para ver lo que hace Tomás? Tú tienes fe. Si no, ¿por qué viniste? Para no estar sola. ¿Por qué estoy cerca de algo tan sagrado? Elaine. No soy digna. ¿Cómo serlo si tengo dudas? No crees del todo en el Evangelio. Pero te esfuerzas. Lo he visto. En tu apoyo en este viaje. Leyendo el libro de Mormón. Y cuando rezas. Está en ti el deseo de creer. Y esa esperanza te hizo fuerte. ¿En serio? Lo sabrás un día. Y no será hoy o mañana o pasado. No te rindas. Sigue creyendo. Dios te acompañará. Al fin en casa. Quiero contarle al hermano Joseph. Iré a visitarlo. Hay que ser precavidos. Cuiden la carreta. No descuiden los tesoros. En éter, el hermano de Jared le pidió a Dios que iluminara su camino. Sí. Tocó dieciséis piedras. ¿Y si te digo que apareció una? ¿Lista para probar que el libro de Mormón es real? ¿Es verdadero? Yo diría que nadie nunca debería ver la piedra. Pero piensa en todo lo que pasamos y la persecución que sufres. Siempre habrá quien niegue la verdad sin importar cualquier prueba. Cuando yo tuve las planchas, todo el tiempo pensaba en compartirlo con el mundo. Ellos lo creerán. Dios no lo permitió. Solo Él sabe. A los que se enteraron de las planchas solo les importaba el oro. No su verdadero valor. Por mucho que queramos que los demás crean, no hay que forzarlos. ¿Pero cómo no creer en esto? No tiene ninguna otra explicación. Las pruebas sin fe no valen. La fe no se construye de lo que ves y lo que tocas. Más bien de lo que no ves ni puedes tocar. Existe por lo que hay en tu corazón y lo que tú llevas en el alma. Pero, ¿por qué le encontré? Dios nos ayudó. Él nos guió. Muchas cosas no fueron coincidencia. Estoy seguro. Pero tal vez ese viaje te ayudó a crecer como persona. Pero, ¿todo lo que pasamos? ¿Estás seguro de esto? ¿Que no quieres verlo? No lo necesito. ¿Qué debo hacer ahora? Sabrás que hacer. ¿En serio el profeta no quiere mostrarlo? No como prueba. Y... No lo sé. ¿Qué piensan? Si él dijo que no, lo desobedecerías. ¿Sigues enojado? No. Bueno, sí. Nuestro esfuerzo fue en vano. No lo veas de ese modo. ¿Y cómo debería verlo? Sé que tiene razón. Y aún así... me siento decepcionado. ¿Para qué encontramos la piedra? No ayudó a nadie. A mí sí. Me pregunto, ¿qué dirían mis padres si vieran la piedra? Sé la respuesta. Ellos... Ellos dirían que es algún truco del diablo. No creerán porque no tienen la fe que solían tener. Todo es cuestión de fe. Le valió su gran fe al hermano de Jared para que Dios tocara las piedras. Y tu fe fue grande, James. La encontraste. Anoche recé. Como nunca lo había hecho. Y le pedí a Dios que me dijera si el evangelio es cierto. Puede que la piedra no signifique nada para ellos, pero... Encontrarla logró restaurar mi fe. Por pequeña que fuera. Siempre supe de tu gran fe. El viaje te ayudó. ¿Cómo? Me siento igual que antes. Has cambiado. La ira que guardabas ha desaparecido. Y la esperanza ha regresado a casa. Sí. El futuro será mejor. ¡Oye, James! Bueno. Ya era hora. ¿Qué sigue? Bueno. Regresaremos el registro y lo que robó Gordon de la cueva. ¿Qué pasará con la piedra? ¿Qué haremos con ella? Tal vez en otro viaje encontraremos la respuesta. dosen como tierra. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal